COIN registró en las últimas 24 horas el número máximo de contagios en un solo día confirmados por PCR desde el inicio de la pandemia. 32 positivos que rompen una semana de contención en el número de nuevos casos y que sitúa a COIN como el tercer municipio de la provincia de más de 20.000 habitantes con mayor tasa de positivos, tan sólo por detrás de Marbella y de Ronda. Con esos 32 nuevos positivos de los que informa la Consejería de Salud de la Junta de Lucía en la última actualización se contabilizan un total de 253 casos de coronavirus en COIN confirmados por PCR. En las últimas dos semanas han sido 56 los nuevos contagios y 29 si tenemos en cuenta los últimos siete días. El número total de contagios desde el principio de la pandemia asciende a 272 mientras que las altas son 47 con una nueva en las últimas 24 horas. Se mantiene inmutable el número de fallecidos por COVID-19 en tres. El dato que continúa creciendo de manera sostenida es el de la tasa de positivos por PCR por 100.000 habitantes que se eleva hasta 252,9 aumentando casi cinco puntos respecto al día de ayer. En cuanto al Distrito Sanitario del Valle del Guadalhorce, los datos que ha facilitado la Junta dejan un total de confirmados por PCR de 1.025, lo que supone un incremento de 74 casos respecto a los datos de este jueves. 218 han sido detectados en los últimos 14 días, mientras que 129 lo han sido en la última semana. El total de casos confirmados en el Guadalhorce es de 1.142, se han curado 290 pacientes y han muerto 35 personas, ninguna en las últimas 24 horas. La tasa de positivos por PCR por cada 100.000 habitantes en nuestro Distrito Sanitario sube más de 10 puntos desde ayer hasta alcanzar los 140,9.